Ahí nos va para todas las viejas cabronas Se llama la cabrona en el estilo de la explosiva ¡Álmonos compadre! Dices que no me quieres cabrona en el cielo, sabía Dices que no me quieres cabrona en el cielo, sabía Dices que no me quieres cabrona en el cielo, sabía Dices que no me quieres cabrona en el cielo, sabía Ay, 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 es lo que yo quería Ay, 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 es lo que yo quería De cabronas como tú, cabrona, tengo las talgas llenas De cabronas como tú, cabrona, tengo las talgas llenas Cuando las quieres vender cabrona, a pesar de no serán Cuando las quieres vender cabrona, a pesar de no serán Ay, 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 a pesar de no serán Ay, 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 a pesar de no serán Agua de las verdes matas, cabrona no, ¿y eres porque me matas? Aunque tiene el plan, cabrona, me gusta mirarte a gata Aunque tiene el plan, cabrona, me gusta mirarte a gata Ay, 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 me gusta mirarte a gata Ay, 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 me gusta mirarte a gata En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo o tortillo En el árbol de mi casa, cabrona, tengo un caballo o tortillo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Para montarlo seguido, cabrona, como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, 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 como me enseñé contigo Ay, que no la cabrona, la explosiva